Abre los ojos Esta es la vida que llevamos, la que elegimos Y solo hay una cosa segura Ninguno veremos el cielo Nuevo estilo, las mismas reglas Nada de sigilo, voy a busca, crezca Camino en el filo, vivo en las tinieblas Ahora te vigilo, eres carne fresca Esto es odio, cortado con ira Son mis demonios, jodiéndome la vida Es el asco a la jodida policía Es mi rabia, aumentando día a día cuando eres bueno Nadie te recuerda cuando sobrevives Estás en su lista negra, chico de la calle Lubec de la Rue, te aguanto la mirada Hasta la tabú, rindo honor a mi oberta Culto a la violencia, la ley de la selva y la supervivencia No soy como tú, yo no soy tendencia Pierdo los destribos porque no tengo paciencia Soy más hooligan que MC, es la vida que elegir No hay nada que redimir, la sed de sangre es así Lenguaje inclusivo en las pelotas Lenguaje exclusivo con mensaje subversivo Demasiados enemigos me hicieron ser agresivo De una forma u otra obtendrán su merecido Si me ves no te lo crees Estoy en los huesos y te acercas demasiado Igual me llevan preso No hablo por hablar, yo no soy de esos Esquivo los golpes pero nunca retrocedo Solo hay color mierda en mi paleta de colores Para pintar a España comiéndome los cojones Atento a la polémica que no hablo del obrero Orgullo de clase ante todo y lo primero Sacándome los extras de estraperlo Si no has pasado hambre no puedes entenderlo Siempre fuera del camino, fuera del rebaño Llamarme hijo de puta porque vengo a hacer daño Soy más hooligan que MC, es la vida que elegir No hay nada que redimir, la sed de sangre es así Big fan in the game inside of the brain No fear, no pain, no face, no name It's fame in the game, insane in the brain No fear, no pain, no face, no name No fear, no pain, no face, no name